A ver, alguien me mandó ahorita en Facebook un video, déjame ver qué me mandó, dice Max Power, ¿qué opinan chaval? ¿Qué es eso? Uno, el WTC, Ciudad de México, un puente de China, es por China, ok, China Oliva de México, recuerda que a mí me había hecho el 14 de 16 de junio en el WTC, ok La verdad no lo tenía en consideración, no te voy a mentir, es bueno, es bueno, déjame que lo vean aquí, lo que me mandaste, la verdad no lo tenía en cuenta, no te voy a mentir ¿Por qué? Porque no estoy viajando, me da huevo la verdad ahorita, no estoy viajando nada, me mandaron este mensaje ahorita, me equivoqué de pantalla, perdóname De este evento, que la verdad no lo tenía considerado, eh, lo voy a mostrar, es en el WTC de la Ciudad de México, eh, ¿qué es? World Trade Center, no sé qué chingados se llama Sí, World Trade Center creo, eh, Expo China Home Live México, 14 de 16 de junio, dice, proveedores directos, más de 500 proveedores de la industria textil El único problema que me dice, la industria textil y ropa, es una industria muy difícil, muebles, volumen muy grande para importar Electrónica para hogar, depende de los productos, pero bueno, ahí van a encontrar, te soy sincero, ya he ido a ese tipo de, 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 de Expo Y lo que no me gusta es que los proveedores son, van, no van para emprendedores, ya van para empresas bien consolidadas, la verdad Y fíjense que lo, lo movieron, creo que era para el 17, 19 de mayo, no sé por qué lo movieron, era que 17, 19 de año y lo movieron al 14, 16 de junio Quién sabe por qué, la verdad, no tengo ni idea Imagínate, proveedores de maquinaria, pinches maquinas también carísimas, güey, pa' gente que tiene, es pa' otro nivel de, de importadores o otro nivel de empresas, la verdad Híjole, quiero ver si hay un video o algo y no trae ningún pinche video, pa' que nos hablen un poquito de eso Vamos a ver si acá arriba trae videos, va Soy Golfo Rodríguez, Francisco Ochoa Este 5 de junio te invitamos a la Expo China Home Live A una exposición que tendremos donde te hablaremos de la manera más fácil para que tú importes tus productos de China En esta conferencia te facilitaremos todas las herramientas para que tus importaciones de China sean tu mejor experiencia comercial Hablaremos de logística, de propiedad intelectual, de derecho aduanero, de cuestiones arancelarias Te esperamos Bueno, soy yo desde el 2019 Y para esta vez no tiene ningún video tampoco, la verdad Que raro Ya hay ese tipo de expos Igual es bueno ir, este, a revisar Ya hay ese tipo de expos, la verdad Son muy cansadas, la neta Si el que quiere ir, que vaya adelante Yo a la hora no pienso ir, no te voy a mentir Este, no tiene caso yo El que esté en suena de México Vaya, visite Ahora sí que haga un video Mándanos sus comentarios A ver cómo le fue, ¿sale? No te voy a mentir 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 Gracias.